Vamos con más información, Jorge Arreaza, Ministro de Desarrollo Minero Ecológico y Miguel Pérez Zabat, Presidente del Banco Bicentenario, entregaron 7 mil millones de bolívares para financiar proyectos de mineros artesanales. Los proyectos de desarrollo minero incluyen el procesamiento de arenas auríferas sin utilización de mercurio. Esto según el Ministro Jorge Arreaza, gracias a la Organización de los Mineros y Mineras de El Callao. Para que puedan entonces comenzar a construir su planta de alixiviación y dejen atrás el procesamiento de las arenas auríferas con mercurio. Todo el oro que se va a generar en estas plantas, que son de distintas capacidades y a medida que vamos invirtiendo este financiamiento, va aumentando la capacidad, van a ir para las arcas de la República, las vamos a comprar a través del Banco Central de Venezuela, a través del BANDES, y se van a traducir en proyectos productivos, en educación, en salud, en vialidad, en alimentación, en vivienda, en las misiones y grandes misiones sociales. El Arco Minero de Lorinoco es una gran oportunidad. Miguel Pérez Zabat, Presidente del Banco Bicentenario, informó que a través de los planes de financiamiento, esperan ampliar las capacidades productivas de los pequeños mineros. A su vez nos permitan diversificar la economía, o sea, ayudar a la renta petrolera a través de la minería, que es fundamental en el esquema de búsqueda de nuevos sistemas de captación de divisas para la República, que finalmente se han traducido, bueno, en bienestar social para los venezolanos y las venezolanas. Nosotros vamos a trabajar, no solamente, como lo decía el Ministro Reaza, lo que tenga que ver con el financiamiento de nuevas capacidades industriales en el ámbito de la minería, sino proyectos socioproductivos que permitan mejorar las capacidades de otros sectores de la economía y la integración armónica de todo lo que es el Arco Minero de Lorinoco. Explicó el Ministro Jorge Reaza que, aparte del desarrollo, la minería del gobierno tiene un banco de proyectos en el área de la ganadería, panadería y producción agrícola con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los mineros y mineras y garantizarles el abastecimiento de productos básicos a precios justos.